Hola, espero estés muy bien. Como cada mes, daré los días más favorables para las personas que gustan de conectarse con los elementos, que gustan de hacer rituales de agradecimiento, perdón, petición o bien, que llevan una agenda para trabajar su energía de acuerdo a las fases lunares. Pero primero quiero mencionar que el mes de octubre es energía femenina, es belleza, es armonía, es intuición, es sexualidad. Las personas nacidas en octubre son espíritus libres, tienen una fuerza interna brutal, pueden tener muchos tropiezos, pero siempre saben cómo salir adelante. Son personas muy intuitivas, observadoras, afables, nobles, protectoras, idealistas, encantadoras y muy carismáticas. También son muy competitivas y no soportan la injusticia. Para los amantes de la astrología, les puedo decir que Venus estará retrógrado a partir del 5 de octubre y terminará hasta el 16 de noviembre. Esto significa que este planeta tendrá mucha influencia sobre nosotros a nivel espiritual. A muchos les dará por renovarse, por iniciar proyectos, por cambiar hábitos. Muchas personas se sentirán inquietas a nivel emocional. Esto que te digo es de manera muy resumida porque hay más planetas transitando por Libra y los inicios de Scorpio, pero a grandes rasgos estamos hablando de que el mes de octubre estará, digamos, agitado en cuestiones del alma, del corazón y de las emociones, así como también de la energía de la Pachamama. Bien, pues dicho esto, también se dice, al menos aquí en mi país, que las lunas de octubre son las más hermosas y este año no será la excepción. Para las personas que por primera vez ven este calendario, les comento que en descripción de este video dejaré enlaces de videos para que conozcan la utilidad de las fases lunares para potenciar nuestra energía y nuestra intención, así como los días de la semana y su importancia y también para programar gemas. Comienzo con el primero de octubre, que como lo hemos visto en todos los meses, es el inicio de un nuevo mes y por tanto se agradece y se honra ese nuevo ciclo que comienza. La luna estará en menguante y será lunes, día de la luna. A partir del día 9 y hasta el 13 de octubre tendremos mucha concentración de energía. El día 9 es luna nueva y cae en día martes, energía masculina. Además, el 10 y el 11, por su composición y el número del mes, atraen la energía del número maestro 11, muy favorable para todos los aspectos que tengan que ver con transformación interna, con la intuición, con el tercer ojo. El día 12 también presenta una combinación muy favorable para entrevistas de trabajo, implementar ideas, aceptación de proyectos y por supuesto tendremos al 13 que cae en sábado, el místico y mágico día sábado, ideal para todos los temas esotéricos y que además la luna estará en creciente. El 21 de octubre se junta la energía espiritual del domingo con el número sagrado 3, resultado de la reducción del número 21 y que además traerá energía femenina. El día 24 tendremos luna llena y ya sabemos lo que eso significa. A recargarnos, a programar nuestras gemas o cristales o cuarzos, nuestros amuletos, será el día de Hermes o Mercurio, así que todo lo que quieras que se te agilice, pídelo en este día. 28 y 29 de octubre, ideales por su reducción numérica a 1 o a 11 en el caso del 29 que con el mes atrae nuevamente la energía del 11. Será domingo y lunes respectivamente, así que tendremos energía femenina para potenciar nuestros talentos, capacidades psíquicas, nuestra sexualidad y erotismo. La luna se encontrará en menguante jibosa, así que también será buen momento para pedir éxito en cualquier área que lo necesites. Y luego tenemos al famoso 31 de octubre con la luna en cuarto menguante y en miércoles. Todo será muy dinámico, apresurado. Mira, te propongo utilizar ese día para algo que vaya en contra del propósito de ese día, que es la cosecha de energía, nuestra energía. En su lugar, haz actos de bondad, mantente en armonía, sonriendo, brindando tu tiempo, tu cariño a quien lo necesite. Procura no enojarte, y para las personas que están en la transmutación de energía, qué mejor momento que neutralizarlo con esferas de energía cargadas de amor y bondad a todo el planeta. En el siguiente video que subiré, te explicaré por qué de mi proposición para ese día en particular. Como siempre lo he dicho, no quiere decir que los otros días sean malos o no tengan influencia o energía sobre nosotros. Simplemente por la conjugación de elementos que se dan en ciertos días, son más favorables para las personas que gustan de hacer rituales para conectarse con los elementos, o para hacer oración, o para meditar, etc. Bueno, pues hasta aquí con el calendario de mes para aprovechar los días que estarán más concentrados. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.